Amigos de Boxenocode Informe, estamos aquí con Arón de la Cruz. El día de hoy te apuntaste a una victoria importante aquí en los salones Marbet de la función de la chiquita González. ¿Cómo te sentiste con esta victoria que tuviste hoy ante la gente? Pues me sentí bien, agradecido con toda mi familia, con Dios, pues agradecido con amigos, amistades, vecinos, pues lo trabajamos, más que nada fue el trabajo, el esfuerzo que hicimos, la disciplina. Oye, una pelea difícil que quizá a lo mejor pudiera haber acabado antes. Pues no, no se dejaba caer, ya lo trabajamos duro, duro íbamos a frente para seguirlo y no, no se dejaba hasta el último que se dio el knockout. Bueno, se acabó un round antes de que se llegara la ruta completa. Yo quería por knockout para que mi récord siga creciendo y me siga viendo más suerte. Arón, vienes de un gimnasio de los Barrera con mucha tradición boxística. ¿Qué significa para ti estar dentro de estas filas de este gimnasio de los Barrera? No, pues me siento contento con su equipo, con su apoyo, el esfuerzo que hacemos y es lo que se saca en el ring. Arón, ¿cómo va tu récord boxístico? Hoy dos peleas ganadas por knockout. Pocas peleas, pero en el terreno amateur ¿cuántas tuviste? Porque debemos buenos argumentos boxísticos arriba del ring. Tuve 68 peleas, 65 ganadas, 3 perdidas y 30 knockouts. Oye, ¿eso significa que tienes poder en los puños? Sí, sí, pero no soy yo, es Dios que me lleva adelante. ¿Cómo consideras tu estilo boxístico? ¿Fajador, estilista? ¿Cómo te consideras, Arón? No, yo me considero estilístico, boxístico. Perfecto. Oye, ¿quiénes son tus ídolos en el boxeo? Ah, pues Marco Antonio Barrera y el Pitbull. Isaac, el Pitbull Cruz. Sí, el Pitbull Cruz. Perfecto. Oye, ¿actualmente tu récord son dos peleas? Dos peleas por knockout. Dos peleas por knockout. Perfecto. ¿En qué división estás desenvolviéndote? Soy en Mini Mosca, yo en el peso Mini Mosca. Perfecto. Pues, de verdad que muchas gracias por tus palabras para Boxeo de Knockout Informa y pues deseamos todo el éxito en tu carrera. No, pues gracias, gracias a todos. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!